Lo otro muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy molestos, porque no les están saliendo las cosas, como lo comentaba como comenté ayer, para fortuna del pueblo de México está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Ayer se dieron a conocer resultados del Inegi acerca de la disminución de homicidios en los últimos tiempos, hemos logrado reducir los homicidios en alrededor del 17 por ciento, el robo de vehículo alrededor del 50 por ciento, el robo en general 30 por ciento, el secuestro 65 por ciento menos. Entonces, como no les sale nada, están desesperados. Y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, el generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre. Y en México hay pruebas suficientes de lo que estoy sosteniendo. Baste decir que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato. A Luis Donaldo Colosi, en el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales, pero están muy desesperados. No sé si podríamos poner para recordar cuánto recibían López Dóriga y la señora Pagés y otros más del gobierno anterior para explicar por qué llegan a estos extremos. Y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación, serenos morenos. Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación, porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país, con honrosas excepciones. Es cierto, es cierto, y bombardean en la radio, en la televisión, en los periódicos y pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer. Y debemos de tener confianza en el pueblo que es sabio, que está muy consciente, como aquí lo dijo Elizabeth, muy politizado, porque hemos llevado a cabo desde hace muchos años lo que conocemos como revolución de las conciencias. Y eso ha llevado a un cambio de mentalidad en nuestro país, que yo creo que es uno de los mejores aportes de nuestra lucha, el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Entonces, no estemos dudando, vamos muy bien, vamos muy bien y como se trata de un asunto, vamos a decir, delicado, y como se trata, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie, nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo. Entonces, no preocuparnos, vamos muy bien, porque si somos buenos somos felices. Eso es lo que cobraban antes, a ver. Beatriz Páez, del 13 al 18, 57 millones. Raimundo Rivapalacio, del 2013 al 18, 31 millones 138 mil 703 pesos con 83 centavos. Joaquín López Dóriga, 251 millones 482 mil 145 pesos 79 centavos. José Cárdenas, 12 millones 533 mil 948, ya, hasta ahí. Bueno, vamos a seguir, déjalo, es que ayuda mucho. Roberto Roque, de la silla roja o rota, rota. 15 millones 819 mil 516 pesos con 55 centavos. José Ureña, ¿de dónde es él?, también de la silla rota, comentarista, y trató también el tema. 4 millones 359 mil 401, animal político, estos traen la escuela del Reforma. 7 millones 753 mil 95 pesos con 89 centavos. Salvador García Soto, Salvador García Soto, este es universal, ¿no?, esto es muy minucia, 412 mil 315 pesos con 59 centavos. Estos son los que están tratando el tema.